Hola, hola, hola. Ya estamos aquí de nuevo. Mirad, qué pasada, qué color más bonito. Es un abrigo súper ideal. Mirad todo esto. Tiene lentejuelas en el cuello también. Tiene capucha, cinturón, los cubimos por arriba. Tiene varios primalleras para que andes cómodas. Lo voy a subir, a abrir aquí para el coche, para conducir. Está súper cómodo esto de la doble primallera. Y si te lo subes hasta arriba, pues súper calentito. Es un color chicle y abajo también tiene las lentejuelas. Mirad, qué monada hace cinturita con cinturón. Hay cuatro tallas. Está la talla dos, ahí está la talla cuatro. Ahí la uno, la... Susana, este es para ti. Tiene tu nombre. Sácate el collar también, que queda muy bonito. ¿Veis? Le va con el tono de labios que lleva el royal. Es una monada. No logro que se encaje esto. Estamos un poco de mareo, no te mueves. Géntrate ahí. Estamos transmitiendo desde Rosa Góngora Boutique, ¿vale? Es la segunda de vídeo número dos. ¿Aló? Es que se me va la cámara. Quiero que coja bien a Ana. Mirad, qué mono. Mirad las lentejuelas, por favor. Te queda precioso. ¿Y qué valen los collares? 18 euros. Son ideales, son perlas buenas, ¿eh? Sí, pesan, ¿eh? Si no, no las habría comprado, pero se llevan de 9 euros. Se toca en el avaloria. Lleva el cinturón. Lleva bien, súper bonito y súper favorecido. Ahora voy a enseñar... Vamos a centrar bien la imagen, ¿vale? Esta es la talla dos, este es el plumas... Le voy a llamar modelo Susana, porque Susana siempre va de rosa. Vale 69 euros, así un poquito tiqui-tiqui. Aquí está mono. Le podéis quitar la lentejuela del cuello, ¿te has fijado? Que lleva aquí una cremallera. Se puede cerrar, si lo quieres hacer más es por... Aunque ya te digo, la lentejuela... El visibriti lo puedes quitar, si quieres. Tienes aquí una cremallera y lo metes para adentro. Y sienta el lujo, este color también. Este color, es que es una maravilla. Está ahí todo así de negro. O de marrones, también ese color color marrón. Tengo que estar sujetando aquí, nenas. Estamos en rosa góngora boutique. Bueno, voy a seguir un poco con el tono y mirad qué chaquetas de punto más monas. Sí. Estás súper de moda. Estos son los colores que a Ana le gustan. Y a vosotras también. Es que me gustan porque favorecen rosas. A ver, Anita, yo no voy a salir, chica. Que yo y yo me lo voy a borrando, pero... Que lo hagan... Mirad qué ideal. Mirad el precio. Esta tiene un precio de 28 euros. Mirad qué largo más mono. Es súper cómoda. Luego le metís arriba un abrigo. Mirad. Lo tenéis también en azul, ¿vale? El mismo modelo. Lo tenéis en azul. Y luego Ana tiene sombreros de todo. Que estos llegan también. Dentro de unos días los tendremos aquí. Porque no hay nada mejor que un sombrero o una gorra para las dos días así. Te queda buenísimo. ¿Veis? Con el collarcito que le da un punto de sofisticación. Ni el nuevo royal. Y te cuento el estilo total. Bonísimo, ¿verdad? Bueno, lleva un toble en cero debajo. Con mangas. Esto es lo mejor para el invierno. Para debajo de todas las cosas. Se me han agotado prácticamente. Hay muchos colores. Pero ya lo sigo presentando. Tiene escote. Tiene su puntillita. Que luego le podéis poner cualquier cosa encima. Y lo siguiente debajo. Mirad. Esta es otra chaqueta de puntos. Es que este color de lila, morado, rosa, se lleva muchísimo este invierno. Este es más amplio. Este es más largo. Pero tiene un estilazo. Este es el más largo. ¿El anterior qué precio tenía, Ana? Que es que ya se ha olvidado. El otro era 29. ¿Ese de ahí vale 29? No sé. Sí. ¿Ese es la aquí? Míralo. 28. 28 vale la... Es una rebequita, un cardigan. Y este que es más finito. Es que es más pequeñito. Vale 23, ¿no? Sí. Y hay cinco colores de este que es más largo. Mirad el azul que ideal. Como favorece también. Este es el corto. Luego tenéis el largo. Quiero consultarlo. Este no tenemos por qué ponernos siempre de oscuro en invierno. Estos colores también favorecen. Son favorecedores. Con un vaquero. Me has cogido la palabra. Es que con un vaquero y los cinturones esos que tienes de dibujo... El top lo tenéis en azul. Lo que pasa es que hoy no tengo para presentaros. Mirad, chicas, este cinturón es tiene. Tienes a topo. Mirad. Qué maravilla. Claro. Tú le pones un vaquero, el cinturón y la chaqueta va súper chica. Tengo que estar sujetando. Se me va la mano. Mirad cómo favorece esta azul. Si es tendencia a la lana, chicas, es tendencia... Es que es muy cálida, ¿eh? Entonces, de repente te apetece. A ver si consigo, chicas, fijas la imagen. Porque es que se me va para atrás. Tengo trípodes. Tengo de todo, pero es que no tengo tiempo de organizarme. Vamos a ver. Tenemos mucho jaleo aquí en la tienda, chicas. Y ahora os voy a enseñar para mí de las cosas más bonitas y más estilosas que hay en la tienda. Sujetar ello aquí. Yo reconozco que es que a mí este color me encanta. Sí. ¿De qué lado? Mirad que abrigo. Es de punto. No pesa nada, además, ¿verdad? No pesa, es súper cómodo, calentito. Y el de estampación es buenísimo. Lleva bolsillo. Mirad qué bonito. Es súper calentito. Ya sabéis, si queréis, ven diciendo de precios porque, chicas, ha entrado tanta ropa que ya... Quiero que veáis el gato que tiene, lo estiloso que es, que lo pones encima de cualquier cosa. Y das alegría a tu estuario. Este, 50. Está muy bien de precio. Mirad qué bonito, qué color. Hay dos colores, por cierto. ¿Presentamos el otro también y ya de color? Sí. Toma, está aquí, está aquí. Sí, sí, sí. Toma, reina. Reina de la moriría. Mirad. Araje, doña, sombreros. Este abrigo se le puede poner algo así. Mirad qué pasadas, chicas. Una gordita también. Aquí es que en Rosa Góngora Butín nos gustan las cosas estilosas y que no se vean por ahí. Y tanto. Se decís todas. Vamos a poner lo que lleva todo el mundo. Bueno, esto es un pedazo de look. Esto es como muy exclusivo porque hay tanto. Y ahora os lo voy a enseñar en rosa. En fucsia. En fucsia. Ese color también es muy bonito. Mirad qué bonito. Precioso. Ya sabéis que actúa de pantalla, solamente hay dos colores. Pero ideal. También la talla es oversize también. Tiene bolsillito, súper cómodo. Uy, que se nos va la música. Shut up. Yo, mao. Music continue, please. Chicas, pantallazo porque de este color solo queda este. Y yo aquí con la mano vuelta. ¿Qué te parece? No puedo hacer nada. Vale. Anita está hoy haciendo el show porque yo estoy matada. He tenido tanta gente. Y ahora te voy a enseñar con otro estilo. ¿Sabéis lo que os digo? Que la dejo hacer a ella. Por todo, ya no la tengo. Ya a mí me tenéis muy vista. Ana, pues mira, fantástica. Pues lleva su pantaloncito campana que le queda muy bien. Pero nos vamos a presentar un poco a lo loco las cosas, chicas. Porque aquí es a lo loco en la tienda. Yo estoy matada. Mirad, este es el modelito del botón. Es muy amplio. Que lo tienes también de hielo. En varios colores, ¿no? Sí, pero tienes el rojo. Tienes el mostaza que ya se ha vendido. Pero nos lo vamos a presentar. Ahora os voy a enseñar porque hay unos chulísimos con unos cuellos súper estilosos. A ver si no se mueve. Mira, parece que hemos pillado el punto. Es lo que no parece. Porque a estas horas ya ni me pinto, queridas. Estamos en la calle de la avenida, guapas. ¿Este, 35? Sí. Lavables. Hay cinco colores. Es un pedazo de abriguito. Ahora que todavía no hace frío. Frío, oversize, la manga tres cuartos. Lavable, arcelina, tupesa. Con morcillos. Y chicas, es que ya os digo que estos colores para el invierno favorecen un montón. Y ahora tengo otra sorpresita que me ha traído rosa. Hay unas cuantas de esas. Ya que estamos con el verde, pues venga, verde que te quiero verde. Mirad qué cosas, chicas. Morriguito por dentro. Mirad qué bajada. Me llamo Poncho, pero es un mantón. Con las plumas de... ¿Cómo crees? De pavo real, ¿no? Pavo real, sí. Mirad qué estampado más bonito. Con los flecos. La mezcla del animal cream con los peces. Pavos reales. Porque te vas muy allá, creo. Cuando llegas ahí, ahí hay. Date la vuelta para que te vean el estampado y hacia acá. Cogemos el plan entero. Vente un poquito para acá, que se vea. Poderío, nenas, si lo queréis poner más ligero, como más de caña y otro. Pero esto pone su vestido negro con esto de baicilina. Mirad por dentro. Es borreguito. Súper calentito. Mirad cómo favorece el turquesa a la cara. Y esto no lo vais a encontrar por ahí, chicas. Lo podéis poner encima de un abrigo también. Las artellinas antes que teníamos marrones. Le pones esto encima. Y te mueres. Me gusta algún color más, ¿no? Voy por detrás. Me encanta. Me da colores. Es que he hecho escaparate hoy y tengo un poco de revolución. La revolución se la... Bueno, yo voy a seguir con las lana. Me gusta cositas rosas. Mira, aquí tenemos, para que también pruebes, este color. Este es otro modelo que da más talla. Esto es amoroso. Esto es una gozada de lana. Quiero que la apreciéis. Un poquito. Un punto súper suave. Mirad qué color más... Hay una... Le puedes agregar el cinturón que le acabas de presentar. Mirad, me voy a poner... Bueno, los tengo también de turquesas, pero... Es que es complicado aquí porque os digo que es muy pequeñito. Mirad qué cinturones ha traído. Hay que dar la vuelta para abajo totalmente. No hay talla. Son de piel y... Fabulosos, la verdad. Hay tallajes también para los cinturones, ¿eh? ¿Cómo ves a las perlas, chicas? Mirad qué cinturón. ¿Ves? Ya con eso va divina. Es toda de negro. Y una chaquetita así que es muy amorosa, la verdad. Es como una angora. Casi mirlo con una angora. Porque tiene súper... Y la manga es... Esta es una maravilla, de verdad. Súper calentito. Y lo hay que sentir súper guapo. Y mirad, en este tono, a su cielo. Que también es genial. Y ahora os vamos a presentar otro que me ha encantado. ¿Qué flipa con él? Mirad qué manada. Es que se hemos hecho a rezar a 35. Todas me preguntan en los precios, pero... Es plano 100%. Está todo amargado. Es todo plano. Y acordaros de los cinturones. Entonces, ¿qué es porque uno mueve? ¿Tú? Es de pie, vale. Estos valen 18. Los tenéis desde 15, 18. También los hay con turquesa. Es que no quiero quitar porque se mueve la cámara. Y no quiero tocar nada. Mirad, siguiendo con el cinturón. Esta también es oversize. Mirad qué chulos los cuelos, chicas. El cuello es de Animal Print. Hay siete colores de este. Lleva un zip, una cremallera. Y este da mucha atalla. Tiene la manga un poquito más larga que el otro modelo. Lo hay en rojo, que ahora lo vamos a pasar así. Para no andar con locuras. Mira, coge lo que no tienes ahí, para no pasar yo por delante. Lo tienes en rojo, lo tienes en azul marino, en negro. Aquí lo tienes. Anita. Míralo. El rojo. Ya, vamos a presentar para que veáis un poco el colorido. Este me encanta. Sí, en rojo también, que pintas el labio de rojo. Este tiene un color atrevido, que no pasas desapercibido. Puesto mucho. Ahora daré una foto del escaparate. Mira qué leal, chicas. Mira qué color de rojo. Antelina, la lavable. Lo lavas. Y ese, fíjate, hace así para que te vean la talla. Sí, mira, me lo cierro. Da mucha talla este. Ya hoy he vendido varios. Lo hay en color mostaza también, que es muy bonito, pero ya se ha agotado. Lo tengo en el escaparate. De talla, como veis. O sea, para una talla de 60 va de lujo todo el día. Es que yo lo veo que favorece muchísimo. Sí, va a ti que favorece. El rojo, no, pero es que el rojo con sus bolsillos. Sí. Muy cómodo. Y lavables, que es importante. Y lo puedes poner encima de cualquier cosa, ¿eh? Sí. ¿Qué más colores hay de estos? Están aquí. Es que no tengo ganas de moverme. Sabéis que estoy ya para los leones. ¿Sabéis lo que es esta para los leones? Bueno, pues ya. Mira, azul marino, mostaza, verde clarito. Mirad, chicas, azul marino. Esto es muy estiloso, muy elegante. Mira, me lo voy a poner que me queda muy bien con mi sombrero. Vale. Ya veréis. Y ya os digo, este como es amplio, pues os caben debajo las chaquetas y vais a ir cómodas. Mirad qué ideal. Es súper elegante. Qué gusto tener a Ana aquí, ¿eh? Esto no tiene precio, ¿eh, chicas? Bueno, sacar la visa, como dicen. Hay cosas que... Pero por qué... No, es que a mí me gusta la ropa de Rosa porque yo creo que es distinta. Que es especial y que yo cuando voy por la calle, pues la verdad no me encuentra nadie como yo. Eso es muy importante. Eso es importante. Tiene buenos precios, buena calidad. Y lo más trendy que hay. Y ya los... Ya sabéis lo que tiene Rosa, ¿no? Sí, claro que lo sabéis. Además me decís que haga vídeos y tal, pero es que una está para los leones desde la día de la mañana hasta las ocho de seguido, ¿eh? A ver, dame esa maravilla y que nos queda... Bueno, este me enamoró el otro día. Toma. Esto, chicas. Es como de... Me recuerda a mi infancia el toque. Mirad qué gustoso. Es ideal. Es como una especie de... Es un punto, pero como muy grueso, ¿no? Y me encantó el color. Me pongo cerquita que aprecéis el trenzado que tiene. Es buenísimo. Son como capullitos de gusano de seda. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y mirad qué colorido, ¿eh? Hay dos colores. No lleva bolsillos. Lleva las tapas. Es como un guardapolvo. Para meteros el teléfono. Sí, en el bolsillo aquí. Y se da la etapa. Ah, no, pues es un bolsillo. No, no, el bolsillo. Le puedes meter el bobby. Me encantó. Yo lo vi y dije, me lo tengo que llevar. Por eso no me extraña que todas las semanas diga, voy a por unos encargos. Y apreciáis que es rosita, blanco y azul. No, este es como... No, tiene aquí rosa. Sí, lleva un rosa muy clarito. Es una monada, ¿verdad? Es súper cómodo, se adapta, te sientas... Vamos. Es confortable, abrigadita. Una maravilla. Y para colmo, pues tengo aquí este que también, mira. Y ahora para finalizar, pues la creme de la creme. Mirad qué color, chicas. Este es brutal. Es que se lleva mi nombre. Mañana no es tonta, ¿eh? Ella elige... Su peli siempre va muy mona, la verdad, que tiene mucho estilo. Pero muy mona, pero siempre voy vestida de rosa gongora butí. Pues claro, y muchas de vosotros. ¿Sabéis quién está por ahí? Que voy a miraros. Estamos con Rosa María Rico. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Conchi fructuoso, hombre. También hay muchos vestidos nuevos. Y Marta García que está viéndonos. Lo podéis ver luego en diferido. Pero, ¿sabéis? Si queréis hago captura de pantalla porque tienes un día una cosa y luego pues otro día ya has ido. Esta tiene que tener más fuerza. Mirad qué pasada de tejido. Quiero que la apreciáis así mejor. Mira, este collar le va de lujo. Es un trenzado como de capullitos. ¿Ya has visto? A ver, tu sombrerito. Han ahí sus sombreros. Pues la semana que viene traeré los sombreritos porque llega el invierno y hay que... Acordaos del cuerpo este negro debajo que va muy bien para todo. Hay como siete o ocho colores. Y chicas, mirad qué color. Mirad qué color. Brutal. ¿Qué os ha parecido? Está bien lo que... Ahora hemos hecho punto. Pero sabéis lo que os digo que yo creo que ya hemos presentado bastante. Porque vamos muy rápidas. La gente se pone algo, empieza a hacer vídeos y es que te empieza a enseñar el dobladillo, no sé qué. Chicas, yo creo que con esto nos vamos a hacer la despedida. O sea, el primero que ha presentado ya está muy bien. Hemos presentado abrigo, chaquetas, chaquetones, de todo un poquito. Por lo tanto, yo creo que es hora de cerrar ya el chiringuito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que dice, muchas gracias Ana, eres un amor. Y yo me despido. Gracias, chicas. Gracias. Es que estoy... A ver, déjame el sombrero que yo también soy doña sombrero. Ay, tengo aquí uno negro que se nos ha olvidado. Ay, ese es brutal. Sácalo. Venga, con esta acabamos, Rosa. Acabamos con nuestra amiga. Vamos a acabar con Frida. Este año es... Yo cambié a todo el escaparate. Ahora voy a hacer unas fotos. Su aniversario. Mirad que... Este es de pelito. Irreversible. Irreversible. Y mirad que monada de abrigo. Tan fino, tan elegante. Si estuviera vida... Vamos, Frida yo creo que saldría de la tumba. Hombre, tiene que estar súper contenta. Con todo lo que llevamos de Frida porque es que tiene un éxito. Este chaquetón es ideal, chicas. Muy polible también, eh. Tiene su capucha. Irreversible. Y mirad que estampado. Es muy bonita. Porque Frida tiene muchas versiones que hacen muchas impresiones distintas. Pero esta es brutal de bonita. Y luego, si no lo queréis llevar así, pues dices, ay, pues me he cansado ya de llevar a Frida. Pues te dan la vuelta. Ya, le damos la vuelta y tenemos un básico negro que nos sirve para todo. Y os recuerdo que tengo tallas hasta las 60 de los chaquetones, eh. Por eso hemos presentado alguno, pero bueno, ya iremos haciendo más cosas. Pero lo principal es que hemos conectado. Susana, ahora te voy a enseñar el que te he guardado. Chicas, hasta la próxima. Os dejo con Frida. Mirad que pasada. Bueno, Susana, ya verás que te he presentado a ti uno, eh. Reversible, negro, con bolsillo. A ver dónde está el presente, Susana. Es que os vuelvo a enseñar aquí. No está bien lo que tengo aquí. ¡Chao! Bueno, que yo ya estoy también matadilla. Así de la tienda, ¿vale? Para que veáis la cantidad de modelos que... Cuidado, perdón. Excuse me. Tenéis vestidos largos, tenéis los mismos también cortos. De Comic, de Frida, de Marilyn, de Animal Print. Tenéis ofertas muy buenas. Y mira, pues voy a hacer una salidita afuera. Espera, mirad lo que tenemos aquí montada. Es menos mal que Ana es muy... Muy aplicada y me ayuda mucho en todo. Este todavía no lo he cambiado. Pero veis el mostaza que os he dicho antes, está aquí. Que es el chaquetón que se les hay. Lo he puesto con el de los animalitos. Aquí tenéis chubasquero, chaquetas, animal. Y os voy a pasar a los dos paparates. Aida, que estoy un poquito liada. Que es que no tengo... Me falta vida. Yo ya más no puedo hacer. Ya de mañana hablaremos. Ay, mira, yo decía, se ha caído algo. Se ha caído la Marilyn para adentro. ¿Veis? Tenéis camisetas de todo. Las que tengáis tallitas pequeñas, os recomiendo que vengáis porque me quedan la 38 a la 40 y he puesto solo los leggings chicle. Y os lo he puesto a 10 euros. Solo para la talla 38 a 40. ¿Vale? Entonces, ahora haré una foto del escaparate. Frida, como veis, este también es el de neopreno, que está muy bien este abrigo. Y da una talla, se lo llevó parecido, se lo llevaron reversible ayer. Las levitas, los vestidos, como veis, es que hay de todo. Ahí tenéis camisetas, gorritas, bolsos, cinturones, que no falta. Ahora vamos a poner a la Marilyn en su sitio. ¿Vale? ¿Veis? Tenéis un poquito de todo.